En el sitio 4 del puerto de San Antonio y desde la nave Saint Demetrios fueron desembarcados la mañana de este miércoles los primeros módulos de las nuevas escuelas para Chile que consiguió la Fundación Teletón en la campaña solidaria realizada para ayudar a las zonas afectadas por el terremoto. Se trata de un total de mil módulos exportados desde los Estados Unidos para la creación de 500 salas de clases en escuelas modulares que serán habilitadas entre las regiones 5, 6, 7, 8 y el área metropolitana. Desde la ciudad de Tampa a 5 horas al noroeste de Miami zarparon estos primeros 100 módulos y durante los próximos días emprenderán rumbo los 900 restantes que darán cuerpo a 500 salas de clases que serán distribuidas por el centro sur del país. Dada la importancia de este hito y con el fin de supervisar en terreno este proceso Mario Kreuzberger, Don Francisco, el presidente de Teletón Carlos Alberto Delano y Lázaro Calderón, presidente de Escuelas para Chile y director de la Fundación Teletón se hicieron presentes en Norteamérica para ver cómo iniciaban viaje los establecimientos educacionales adquiridos. Los representantes de Teletón pudieron apreciar cómo serán entonces las salas que cobijarán al menos a 22.000 escolares de todo Chile. Estas escuelas modulares que recibirán los estudiantes serán de primer nivel y estarán dotadas de las más altas tecnologías computacionales y deportivas al servicio de la enseñanza. El concepto de aulas modulares surgió hace 40 años en Estados Unidos con la intención de solucionar a la demanda de las escuelas de expandir su población estudiantil creándose un sistema rodante, móvil, que pudiera cambiar según estos parámetros. Los módulos cuentan con la certificación del Estado de Florida y de Estados Unidos, resisten el embiste de huracanes, fuertes lluvias y tempestades y además cumplen con creces la normativa chilena. En relación a los metros cuadrados que se exigen en el país por alumno en sala, esto es 1,1 metros cuadrados, las aulas de escuelas para Chile en algunos casos duplicarán esta norma. En cuanto a las condiciones de habitabilidad y de aislación térmica de estas aulas, superarán largamente los mínimos demandados en nuestro país. En Estados Unidos hay un estimado de más de 9.000 escuelas que han sido abastecidas con salas modulares. Además, Chile no es el primer país de América Latina al que han llegado módulos escolares. En los registros de la compañía de Tampa figuran México, Panamá, República Dominicana, Bahamas, entre otros. El desembarque de las escuelas modulares fue registrado también por un equipo de televisión que prepara un reportaje para la Teletón del Bicentenario que se efectuará los días 3 y 4 de diciembre de este año para ir en ayuda de los niños con discapacidad. Gracias.